En lo que va del año, el gobierno municipal de Celaya ha gastado $1.518.422 en apoyo a la contingencia por COVID-19. Así lo informó la Tesorería Municipal, al indicar que estos gastos se han destinado a materiales para prevenir los contagios de COVID-19 en inmuebles públicos. Sin dar a detalle los gastos, a pesar de que este medio de comunicación lo solicitó, informaron que se adquirieron productos y artículos. Indicaron que la compra fue de gel antibacterial, mascarillas, cubrebocas, termómetros, guantes, sanitizantes, entre otros insumos sanitarios. También se adquirieron varias despensas para dar a quienes acuden a presidencia municipal a solicitar algún apoyo. Recordaron que durante el 2020 tuvieron un gasto total de $5.801.455, los cuales se destinaron $3.780.000 a Protección Civil y $955.985 pesos a servicios municipales. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.